Hola, soy Alberto de Balan Robots y bueno, en este video les explico como funciona el módulo de inducción electromagnética tenemos las dos partes, el inductor que viene siendo este aparatito del otro lado vemos que tiene toda la circuitería y una micro USB que es de donde se alimenta y del otro lado tenemos el receptor en el cual es la bobina que le llega la energía su electrónica de regulación y bueno, conectado a un voltímetro está conectado directamente al voltímetro te puede dar hasta un amper de carga a 5 volts y bueno, obviamente consume un poco más, no hasta 1.25 ya que tiene un factor de potencia muy bueno cerca del 93% en fin, voy a conectarlo listo, ahí tiene dos LEDs uno verde y uno rojo el verde es para indicar que ya está el módulo de inducción y bueno, este que es la contraparte tiene dos caras, uno donde está una estampa de ferrita y otro donde está pues la bobina si lo ponemos en la estampa de ferrita no va a funcionar hasta que lo volteemos entonces se pone de color verde y bueno, empieza a funcionar el display como vemos está marcando 5 volts o cercano entonces este tiene hasta 8 milímetros de distancia que uno lo puede separar más distancia pues va alterando ya lo que es su funcionamiento y va bajando lo que es el voltaje de inducción y la corriente de inducción volvemos a poner y sin problema volvemos a funcionar voy a poner este cartón en medio de los dos para que vean que nada por aquí, nada por allá se lo pongo y bueno, ahí está se le puede conectar un Arduino, una Raspberry o un circuito con algún microcontrolador y bueno, he pensado utilizarlo en todos nuestros robots para que se carguen de esta forma inalámbrica espero que les haya gustado yo soy Alberto de Valam Robots y no olviden visitarnos en www.valamrobots.com gracias